¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Recalibrando. Hoy vamos a ver luces de emergencia casera o como lo quieran llamar. Yo la verdad que a lo que es luces de emergencia no confío mucho porque generalmente lo que pasa es que cuando uno las va a buscar y bueno, obviamente te olvidaste de cargarlo, no funciona, después cuando vuelve la luz lo pones a cargar y se arruinó la batería, siempre pasa algo con estas cosas. Este anda todavía, sí, no, más o menos, parpadeo un poco, a ver, ahí está. Este anda pero tiene algún tipo de falso contacto, hay que revisarlo. Bueno, yo en realidad esta sí tengo porque me la regalaron pero yo recurro a una serie de, no sé, de artimaña, no sé cómo decirle para poder tener luz cuando no hay luz, o sea, iluminación más que nada. Yo siempre prefiero tener baterías así de este tipo, que son las de gel, que son las de plomo, siempre cargaditas, las cargo con mi cargador que hice el video, es una fuente con un cargador de energía solar. Este, es lo más estable porque no se pasan de tensión, es cargador inteligente, cuando llega la carga corta, es la mejor opción para ser un cargador, está hecho el video de esto, lo pueden buscar acá en el canal. Este, y agarro varias cosas, las conecto acá a la batería y tengo luz. Así que, les voy a mostrar todo lo que tengo, todo lo que uso, y vamos a hacer una prueba con una luz de emergencia así casera, hecha con pocos componentes, así, con un reciclado, mejor dicho. Así que bueno, vamos con todo eso. Luz de emergencia con tres componentes, estos son los componentes, un transformador de 12 más 12, una resistencia de 1K5, 2W, tiene que ser sí o sí de 2W o más, porque calienta un poquito. Con las de 2W alcanza, pero si tenés una más grande, le pones una más grande. Y un transistor B larga U, B corta 48A. ¿Por qué estoy usando este transistor? En realidad, empecé con un TIP 29, anduvo con un TIP 29, pero el TIP 29 calentaba y consumía bastante corriente. Entonces me acordé que tenía estos transistores de fuentes de switching, fui probando porque tenía varios, y este dio un muy buen resultado. Así que ahora lo vamos a medir el consumo acá, van a ver que es bastante bajo. Esto básicamente es un oscilador de un solo transistor. Ustedes por ahí lo ven así y no se dan cuenta, pero en realidad es el circuito idéntico de un ladrón de julios. Lo único que le agregamos un bobinado más, que es el, esto vendría a ser el primario del transformador, que ahora lo estamos usando al revés, sería el secundario. Y acá obtenemos alta tensión. Esa alta tensión la aplicamos a un tubo de luz de los antiguos. No hace falta que el tubo esté bueno, o sea, cualquiera que te encontrás ya te sirve. Y lo enciende. Y lo enciende bastante bien. Y ya les dije, el consumo que tenemos acá es muy, pero muy bajo. Así que bueno, vamos con el circuito y las pruebas. Acá está el circuito armado. Ahí está el TIT29 que estaba usando antes. Entonces, con este transistor, el disipador, te digo que no hace falta porque no calienta para nada. Esto lo estoy alimentando con 12 volt, que ahí en el circuito, ahí cuando lo vimos recién no se los dije. Estoy usando esa batería de 12 volt, 7 amperes. Y te comento que este mismo circuito que estoy haciendo acá, lo podés encontrar en las raquetas matamosquitos. Con algunas diferencias, ¿no? O sea, el transistor que vas a ver ahí va a ser mucho más chico. Tienen un transformador también que es más chico. A la salida del transformador hay un multiplicador, después ponen un condensador. Bueno, acá no hace falta porque ya la alta tensión que me sale a la salida del transformador ya me alcanza para encender el tubo. Después, fíjate, el tubo, ahí está. La salida del transformador la soldamos a uno de los pines del tubo. Y la otra salida la soldamos al... Para que te lo muestre, si lo ves. A la otra salida del tubo, o sea, al otro extremo. Fíjate, ahí está. No hace falta soldar los dos. Podés soldar cualquier pin. O sea, no es que tiene que ir los dos de la derecha o los dos de la izquierda. No, no hace falta. Soltás cualquiera. El tubo este, ya les dije, no está a 10 puntos. Ahora lo van a ver. Está un poco quemado acá. Entonces eso hace que parpadee un poco. Así que bueno, ya que estamos, vamos a encenderlo. Esto que ven acá, este es el amperímetro. Para que veamos el consumo. Y ahí está. Fíjate. Ahí prendió. Fíjate lo bien que prende. A ver, vamos a apagarlo. Lo prendemos otra vez. Ahí está. Fíjate. 0,32. Esto sería, está en la escala de 10 amperes. Estos serían 320 miliamperes. O bueno, 0,3 amperes. Cuando usaba este, que está acá, el TIT29, me llegó a 0,9. O sea, casi un amperes. Así que fíjate la diferencia. Esto, como les dije, no calienta nada. La resistencia sí calienta un poquito. Y recuerden de no tocar el secundario del transformador, que sí hay alta tensión. A ver, vamos a apagar un poco la luz. Así ven como, fíjate, ahí se lo puede ver bien. A ver, vamos a apagarlo. Lo apago y lo prendo. Ahí está. Fíjate, antes que haga recién el corte, se podía notar un poco mejor. Ahí se ve. Como que está un poco negro acá, como que está un poco quemado el tubo. Pero igual prende bien, ¿eh? Eso es lo que tiene bueno este circuito. Bueno, ahí está. Ahí apagué la luz. Fíjate. Lo que pasa es que está en la mesa. Al estar en la mesa mucho no va a iluminar. A ver si lo levantamos un poco. Fíjate, mirá cómo ilumina. Bueno, para salir del paso, con pocos componentes, y hacer un reciclado, y reciclar estos tubos viejos que se encuentran en la calle, todavía hay muchos, este, te sirve. Y lo que más me gusta es el consumo, porque, fíjate, esto es buenísimo, porque te da mucha autonomía. Así que para un camping, o para mismo tu casa, para salir del paso, tenelo en cuenta. Bueno, antes de seguir con otra cosa, una prueba más que quería mostrarles, que seguramente alguno me lo va a preguntar, es, ¿qué pasa si utilizo otra resistencia? La que estábamos usando es esta que está acá, era una resistencia de 1K5, 1500 Ohm, y ahora puse una de 560 Ohm. Como verán, es notablemente más chica que esa. Fíjense el tamaño, es de 10W, porque ahora va a calentar. Acordate del circuito que vimos antes, que la resistencia va conectada a la base del transistor. Así que cuando variamos este componente, esto varía todo el funcionamiento. Vas a tener mejora, vamos a spoilear un poco el video. Va a iluminar muchísimo más, pero también va a variar el consumo. Vamos a conectarlo, así ya lo vamos viendo. Fíjate. Vieron que enciende como en dos pasos. Primero arranca, vamos de vuelta. Primero arranca y después como que enciende más, fíjate. Ahí está. Es increíble ahora la luz que da, muchísimo más. No sé si ustedes lo llegan a sentir, pero el transformador se siente la oscilación que está haciendo. A ver, les voy a poner el micrófono a ver si lo pueden escuchar. Bueno, calculo que sí, que se puede escuchar. La resistencia calienta bastante, pero bastante. El transistor no. Yo ya había visto, si más o menos sabés manejarte con lo que es... A ver, apago un segundo. Las hojas de datos de los componentes, podés chequear. Yo ahí tengo la hoja de datos del transistor. Y le podía bajar la resistencia a este valor, que no iba a haber problema, que no se iba a quemar. Así que bueno, cuando haces esto, tenés dos opciones. O probás y tal vez quemás el transistor. O podés verificar este con la hoja de datos. Bueno, como verán, este nada calentó. La resistencia sí, la resistencia calentó bastante. Bueno, esto está bueno porque... Podés poner una llave selectora con varias resistencias. Y podés variar la luz, de ponerle más o menos luz. Pero bueno, acordate del consumo, que también se dispara. A ver, vamos a probarlo con la... Ahora, con esta resistencia, con la luz apagada. A ver cómo anda. Buenísimo, eh. Da un montón de luz ahora. Lástima que consume tanto, ¿no? Bueno, supongamos que no te gustó esto, no tenés ganas de hacerlo, no tenés los componentes, no conseguís el tubo. Bueno, no importa. Hay un montón de opciones más para hacer luz de emergencia más sencillas que esto. Te voy a mostrar algunas de las que uso yo. Una de las más comunes y típica es la tira de LED. A la tira de LED, la verdad que no hay con qué darle. Es genial porque hay todo tipo de LED. Cuando vos buscás publicaciones, fíjate que dice tantos LED por metro. O sea que podés tener más LED, más luz, más consumo, por supuesto. Tenés blanco, frío, cálido, neutro, de lo que quieras. Hay un montón de tipos de LED. Entonces vos podés averiguar a ver con qué LED está hecha la tira. A ver si ese LED dura más que otro. De todo. Y lo genial es la luz que da. Y te la haces a medida, ¿no es cierto? Fíjate, yo acá tengo esta. A ver. Ahí está. Mirá lo que da. Comparación con el tubo. Pero bueno, así que tenerla en cuenta. La pegabas, podés pegar dos tiras, podés poner cálido y frío. Esto va directo ahí a 12 volt. Lo importante siempre es tener la batería. Si tenés la batería podés hacer un montón de cosas. Bueno, te muestro otra más que yo uso, que es muy común. Es usar dicroicas de 12 volt. Fíjate. Por ahí me podés decir que no se consiguen. Sí, todavía se siguen vendiendo. Se siguen vendiendo bastantes. Entonces yo agarré, aproveché, fui y me compré una caja. Me compré... Está esta marca y hay otra más. Pero no, acá se ve que tengo nada más que las de esta marca. Me compré cálida y me compré fría. Y lo que hice con esto, me construí una super linterna que la tengo acá. Fíjate. Que fue uno de los primeros videos que subí a YouTube, si lo querés ver. Mirá la luz que da esto. Es impresionante, pero impresionante. Ahí está la batería. Una batería de 12 volt 7 ampere. Ahí están las conexiones. Bien sencillo. Acá le conecto el cargador ese que te mostré al principio del video. Hecho con el regulador de carga solar. Y me da un montón de horas de luz. Fíjate. Pongo de vuelta. Esta para trabajar. Genial. Mirá. Lo que hice, no sé si lo llegan a ver. Le puse una y una. Tiene una cálida y una fría. Así que bueno, acá tenés otra opción. Estas son mis dos preferidas, digamos. La de la tira de LED y la de la dicroica. Ahora te muestro otra. Esta es muy buena. Mirá, son lámparas LED con castillo del tipo E27. O sea, de las lámparas comunes, pero de 12 volt. Esta es de... ¿Cuánto dice? 9 watts. Ahí está. Fíjate. Estas se venden, estas se consiguen. Son ideales para camping, lo que sea. Necesitas la batería. No tiene polaridad. Así que no importa cómo la conectes. Eso también está bueno. Ahí está. Esta es cálida. Fíjate. Increíble la luz que da. A ver, invierto y te muestro que... Fíjate. No importa la polaridad. Es genial. No hay que hacer nada. Solamente necesitas un portalámparas. Y listo. Después también hay otras opciones. Por ejemplo, así como te dije recién lo de la dicroica. Están estas. Pero estas sí ya son más difíciles de conseguir. Ya casi no hay. Que son las de... Los que eran las AR111. Que eran de 12 volt. Bueno, hay de LED también. Son un poco más potentes. Estas ya ahora directamente las hacen a 220 volt. Así que... Cuesta más conseguirlas que las otras. Las otras, las dicroicas de 12 volt. Esas sí se siguen consiguiendo. Después tenés otra opción más. Que es... Lámparas de automotor. Así de este estilo. Fíjate. Estas de 12 volt. Tiene este... Como si fueran las lámparas que tienen dos filamentos. Bueno, tiene dos también. Así que podés conectar uno o el otro. Conectás uno y necesitas más potencia. Le pones el otro. Pero bueno, ahí ya te tenés que conseguir el zócalo de... De este que utilizan las lámparas estas. Así que bueno. Y por último. Te voy a mostrar. Para los que les gusta lo retro como a mí. Iluminación de emergencia retro. Acá está. Mirá esto. Esta reliquia. No sé exactamente de qué año es. Por los colores y el formato. Es muy típico de la década del 70. Pero no sé. No sé. No sé si... Ya en esa época tenían los tubos. Seguramente debe ser importada. Ustedes habrán visto de estas cosas seguramente. Los que tienen más o menos mi edad. Bueno. Eso venía acá. Fíjate. Ahí atrás. Tiene la tapita esta negra. Aquí está. Hay que girarla. A ver. Con un... No, pero la podés girar con el dedo. Ahí está. La girás con el dedo. Así bien suavecita. Sale. Y ahí van. Cuatro. No. ¿Qué cuatro? No. ¿Qué llevaba? Ocho. Mirá lo que es esto. A ver si dice ahí. Sí. Mirá. Mirá lo que es esto. Ocho baterías. Ocho pilas en realidad. A ver. Yo creo que tengo una. Bueno. No la encontré. Como siempre. Cuando buscas algo no lo encontrás. Después la voy a encontrar cuando no las busque. Lleva ocho pilas de las grandes. Todavía se consiguen. Pero esto es un presupuesto. Lo que sí tiene la ventaja. Fijate. Acá está. Tiene el conector. Ahí. Ese. Para ponerle una batería. Yo acá ya lo tengo armado. Conectado a una batería de 7A. Esto venía en realidad con el adaptador para el encendedor del auto. Yo se lo cambié. Y la podemos encender. A ver. A ver si anda. Ahí está. Impresionante. Aún funciona. Igual. Está casi sin uso. Está impecable. Bueno. Buenísimo. Bueno. Esas son todas las. Las opciones que les puedo dar. Este. Yo siempre me arreglo así. Siempre tengo algo para. Cuando nos quedamos sin luz. Y lo otro bueno de. Tener baterías así. De estas. Si tenés por ejemplo. El adaptador USB. De auto. Podés cargar el celular. Y no te quedás sin celular. Así que. Bueno. Eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. Que les haya servido. Este. Como siempre me dejan los comentarios acá abajo. Y nos vemos en el próximo video. 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 Y nos vemos en el próximo video.